Hola chicos, yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal, como sabéis hoy estamos con serie nueva, también estamos haciendo la casa Si visteis el vídeo anterior hicimos a Lili Kurosu que es la protagonista de nuestra serie y hoy vamos a hacerle la casa Ya sabéis que cuando estuvimos probando el pack de expansión gracias a Game Changers de Escapada en la Nieve hice una casa Y sabéis que es la que quiero usar, es la casa japonesa por excelencia que necesito en mi vida pero era demasiado cara Y como es un inicio de serie no quería empezar con algo muy loco y como me encanta construir he dicho Pues voy a hacer una starter house, una casa de inicio que ya sabéis que son las que cuestan con terreno y con casa y con muebles Menos de 20.000 simleones o 20.000 simleones, simleones, gracias, boca que por fin consigo decir cosas Y la he creado para que también podamos subir a la galería, ya sabéis que la subiría a mi galería para que te la puedas descargar Y puedas jugar con ella si la quieres, sabes también que si te la descargas y le faltan muebles es porque o no tienes el pack de expansión que he usado yo para decorar O que algo de lo que he colocado yo es contenido personalizado y tú no lo tienes pero bueno que no pasa nada Que la puedes usar y la puedes redecorar y usar el hashtag uso la casa de Lili y yo me muero de la ilusión y del hype y de todo Así que en esta ocasión como estamos con Lili en Tokio vamos a hacer una casa japonesa ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser pues con maderas, va a ser muy coqui y va a ser con una estética que me gusta mucho Vamos a hacer una casa que es un poco alargada porque he visto que el terreno era bastante alargado y creo que quedaba bastante bien Y es que normalmente sueles intentar hacer las casas como muy cuadradas ¿no? O en plan o cuadradas o ya intentas hacerlas un poco irregulares y las que son un poco rectangulares están como olvidadas Y he pensado en realidad tú haces un rectángulo y dices boh no me gusta nada esto es una basura Pero luego cuando la ves decorada por fuera y por dentro mola un montón y en este caso es lo que vamos a hacer Pero antes que nada recuerda que si eres nuevo o nueva en el canal te doy la bienvenida No te olvides dejar tu botoncito de suscripción apretado que ya sabéis que te doy mi corazón porque seas parte ya de la familia Lilera Me encanta tenerte por aquí y para mí es una ilusión y me encanta Sabes que me encanta tenerte por aquí gracias a todos por el apoyo y a los suscriptores os adoro Os quiero, sois mi familia, sois mi familia así que vamos con la casa Si ya le has dado, si no le has dado No sé si matarte o no matarte, estoy planteándomelo muy fuerte No, no, no te mato, no pasa nada Ya lo entiendo La casa que vamos a tener entonces como os digo va a estar separada en tres partes Bueno en cuatro en esta ocasión Va a ser cocina con la zona de comedero La de comedero, de comedor Luego va a estar en la zona del baño y luego va a estar en el dormitorio con la parte de ropero Está separada como en esas cuatro fases Y como veis hemos hecho el tema del escalón que se puede Una cosa que me he dado cuenta es que cuando haces un escalón hacia abajo Como estáis viendo en la sala que está a la izquierda del todo Si tú luego los cimientos, ya sabéis la base de la casa la subes y la haces que esté como un poco en el aire Abortar misión, se te va el escalón Así que si queréis que tengas pisos hacia abajo Una de dos O haces nivel de suelo otro y otro para tener tres pisos como tengo yo O te quedas con dos y uno porque para abajo no puedes ir si tienes los cimientos altos Yo me he puesto los cimientos altos y me costó ver que era por eso Pero bueno al final me di cuenta Y no me importó tenerlo a la altura del suelo Entonces una cosa que voy a hacer en esta serie que normalmente me da un poco la embolia Porque me estresa, porque es cosas que tienes que añadir a tu vida Como sim es el tema de la lavandería Vamos a poner en esta ocasión no una lavadora porque es muy caro Pero sí que lo que voy a poner es el tema de unas cuerdas de tender Y voy a poner un cubo de tender también de lavar la ropa Que va a tener que ser a mano Y como estamos ahora mismo en el barrio de Japón un poco más tradicional Un poquito más rural No el clásico vale, no el que tiene las pagodas No el que tiene los templos Sino el que es como más ciudad pero clásica Ciudad No Tokio sabes, no metropolitano Sino que es entre medias Entonces en ese caso vamos a hacerlo con el cubo, el barreño de limpiar Y bueno es una forma también de conseguir de vez en cuando simleones Que ya sabes que entre la ropa a veces te encuentras pues dos simleones Tres simleones que tampoco es algo muy representativo Pero bueno algo es algo Y lo que voy a hacer es que voy a intentar hacer en esta serie Que sea lo más completo posible Es decir, si ella de repente empieza a vivir en una montaña de ropa sucia A mi me da algo, yo no puedo Así que vamos a tener que lavar la ropa Vamos a tener que hacer nuestra vida Y vamos a tener que intentar llegar a alcanzar la fama Ya sabéis que no vamos a ser los influencers que sean ni de Instagram Aunque tendremos un Instagram ni de Youtube Vale, no vamos a hacer vídeos como tal Nuestro objetivo no es ser youtubers Sino ser influencers Queremos ser estrellas de una progresión mundial en plan K-pop ¿Sabes? Es japonesa, no coreana No pasa nada Pero queremos llegar a ser una super estrella Una cantante, una bailarina Una estrella del mundo del espectáculo De cántico y estas cosas ¿Vale? Entonces vamos a hacer una estrella K-pop japonesa ¿Existen las japonesas de K-pop? No lo sé Porque me preguntaréis Lilia, ¿a ti te gusta el K-pop? ¿He escuchado alguna cosa? No escucho mucho de K-pop Aunque sé que debería hacerme fan Porque sé que tienen mucho estilo Sí que he visto algún concierto suyo De estos que he visto por internet ¿Sabes? En plan, como montan el espectáculo y demás Y la verdad es que son una pasada Yo ya te lo digo Por ejemplo, he visto alguno de Blackpink Y estas cosas Y además he visto un reportaje de ellas Así que la verdad es que molan bastante Les meten mucha caña Y vamos a intentar seguir un poco ese ritmo ¿Sabes? En plan, realmente trabajadora Realmente que se esfuerza por ello Y que tiene que hacer luego aparte muchas cosas Porque no le regalan nada En esta serie no nos regalan nada No voy a tener un mayordomo al principio Pero sí que tengo un objetivo De al final tener un mayordomo Que recoja mi ropa Y me haga la colada Y esas cosas Y me ayuda a cuidar niños Porque eso a veces se me olvida Y al final acabo con una casa normal Y hacía mucho que no tenemos mayordomo Así que mi objetivo en esta serie Es tener un mayordomo ¿Y cómo se va a llamar? Lo voy a llamar Ambrosio Me da igual cómo se llame Se puede llamar Mauricio Se puede llamar José Luis Se puede llamar Tony Me da igual Te vas a llamar Ambrosio ¿Por qué? Porque voy a ser una diva ¿Debería hacerme una diva? ¡Ah! Me parto Las divas son lo peor Pero a la vez me hacen mucha gracia No sé Ambrosio va a morar mazo O sea, yo tengo ganas de conocerle ya Me va a hacer la comida Me va a hacer la colada Va a ayudar a mis hijos a hacer los deberes Ambrosio Estamos esperando a que llegues a mi vida En esta serie Pero primero tenemos que empezar Por los más bajos Tenemos que empezar con la casa Starter Park Starter Park Starter Park No sé qué me pasa hoy Si veis que hablo raro En la vida En la vida Que a veces hablo extraño Entonces Si vas a caer esta casa Recuerda que te la puedes descargar ¿Vale? Entonces Como estás viendo He hecho la cocina En el piso superior Junto al baño Luego está el dormitorio Que está nada más entrar en la casa O sea que realmente Nada más entrar a la casa Si alguien viene de invitado Va a ver tu cama Así que más vale tenerla hecha Pero sí que ponemos un poco lo básico Por si viene alguien Sabes que es una mesa de comedor Para dos Un baño Que puedas entrar tranquilamente Y voy a poner el cesto De la ropa sucia Que yo creo que es bastante vital He intentado coger casi todos los muebles Del pack de expansión De escapada en la nieve Porque creo que son maravillosos Me fascinan Además el váter Ya sabéis que en este caso Es un retrete normal Parece normal Pero tiene los botones esos Que yo creo que son Para que se te ponga el váter caliente Cuando te sientes Estés todo a gusto Así que creo que era bastante Básico en esta casa Ya que inicia a usar Casi todos los muebles De este pack A mí me ha fascinado Sabéis que es uno de mis packs favoritos Y creo que al final La casa ha tenido un resultado Bastante chulo A mí me ha gustado mucho Como ha quedado Y ya te digo que no las tenía todas conmigo Cuando empecé a hacerla Como más rectangular Pero como estáis viendo Cuando voy recolocando un poco La casa y la vista Como estáis viendo El terreno ya era de por sí rectangular Así que se presta bastante A que la hagamos un poco más alargada Y no tiene nada de malo Es que al final siempre Creo que me da toque Ah estos libros vuelan un montón Porque no me había dado cuenta Que no son solo para decoración Sino que de ahí puedes coger libros Así que no me hace falta tampoco Tener una super estantería Con esos libros Lo tenemos Y claro Lo tengo que poner en una mini cadena de música Para que la tía empiece a practicar Sus pases de baile Y así poder hacerla una super estrella Tengo ganas de que llegue ese momento ¿Sabes? Una super estrella Pero bueno como os digo Normalmente me da el toque Cuando hago las casas un poco irregulares Me da mucho toque Y es que me pasa en los sims Me pasa en minecraft Me pasa en todos los juegos Y la verdad es que hacerla un poco alargada Me da un poco de toque Pero al final me ha quedado bastante bien Me ha gustado mucho Y creo que para ser una casa De nada más empezar Yo creo que es estupenda A mí me ha encantado Tengo ganas de vivir ya en ella Y de hecho en el próximo vídeo Ya empezamos serie Ya empezamos el juego Ya empezamos lo que viene a ser La aventura de Lili Kurosu Y mira como queda Además los tejados así en pico Sabes que van como así Sabes en cuenquito Son muy japoneses Entonces creo que molan un montón Y esta es mi casa Decidme que pensáis Yo la verdad es que Ya sabéis que me gusta Que me pongáis nota Recordad Que no es una casa Full decorada No es una casa Full Loca Es una starter house Es decir Tienes que tener lo mínimo Para vivir Y con un precio Que puedas vivir Nada más crearte un sim Tenemos dormitorio Cosas para la ropa Tenemos la cocina Bastante sencilla Pero bastante guay Con la mesa para otra persona Tenemos un baño Y tenemos una puerta Que es como una trampilla Es una ventana Esa ventana con Con las estas así cuadradas Y blanco Esa es una trampa Porque te da la impresión De que la habitación Es más grande De lo que realmente es Pero no amigo Es un efecto óptico Y entonces parece Que realmente la casa Es más grande Porque tú dices Ah esto es una puerta Sorpresa Pues no Era una ventana Así que creo que mola mucho Dime en los comentarios Ya sabes abajo Que te ha parecido esta casa Descargatela en mi origin Que ya sabes que es Lily Kuros barra baja XD Y si la usas Usa el hashtag Uso la casa de Lily Que me hará mucha ilusión Y nos vemos tú y yo pronto En el próximo video Si buenos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!